Información en vivo desde el Congreso de la República con Peter Román. Peter, ¿cómo estás? Adelante. Muy buenos días. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, le vamos a dejar un momento a nuestro compañero Jimmy Chinchay, que se encuentra en la Comisión de Fiscalización, siguiendo las incidencias. Para conversar con el congresista Carlos, tuvimos sobre dos hechos que han ocurrido ayer congresista y que involucran a una misma persona. Primero, la encuesta de poder, en que se señala, bueno, más allá de saber que el presidente y su esposo son los más poderosos, los políticos que deben alejarse de la política, ¿no? Y deben cerrarse de ese sector. El expresidente Toledo, encabezando, y el expresidente Alan García. Y también la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la situación del frontón, que usted lo conoce muy bien. Primero, sobre el tema de los que deben alejarse de la política. Sí, mira, acá hay un tema, y son dos palabras claves. Hoy, en el Perú, la ciudadanía pide y clama a los políticos, máxima transparencia, cero corrupción. ¿Qué cosa es ser transparente? Que es, la verdad, que se hace un trabalendo, hace esto. Ser transparente es no dejar dudas de su accionar. Ejemplo, el señor Toledo, en todo el caso que está siendo investigado, ha dejado dudas de su accionar, múltiples dudas. Eso no quiere la población. La población quiere todo al revés. Quiere máxima transparencia porque el Perú afianza su democracia. Y, lógicamente, cero corrupción en su política. Eso está pidiendo a la población. Entonces, cuando sospecha, vislumbra que puede haber falta de transparencia o corrupción, la población tacha a esos políticos. ¿Se considera que esas dos personas deben alejarse? No, yo no. Mira, yo la verdad que soy una persona que tiene un espíritu democrático. No digo que una persona debe alejarse o no. Eso lo juzga la misma población y el mismo elector. En el caso de la sentencia del tribunal, se ha señalado que las muertes de los presos no se consideran crímenes de lesa humanidad. Esto, según el ex procurador Ronald Amarra, beneficiaría al ex presidente Alan García, para no ser comprendido un consejo. No, yo lo que quiero decir claramente es lo siguiente, que los peruanos no sabemos o no recordamos. Y sobre todo los jóvenes no saben, porque no les dicen la verdad. En el frontón lo que hubo fue un combate. Ahí no hubo, no fue el develamiento de un motín de presos. No, señor. Ahí la marina dejó su sangre en el frontón. En el frontón cayó gente que tuvo el honor de conocerla. Gente impecable. Fue asesinado en ese combate. Entonces eso no se recuerda. Y heridos oficiales que quedaron muy mal heridos, que salvaron su vida con las justas. ¿Por qué? Porque se combatió más de 24 horas. Para develar, entre comillas, lo que sucedía ahí. Y ahí lo que sucedió fue un combate entre terroristas, que estaban levantados en armas, ahí con armas de fuego, con el personal de la marina que tuvo que combatir contra ellos 24 horas. Y al final hubo el derrumbe de un edificio, y ahí murió mucha gente de estos terroristas. Entonces, la verdad de todo esto es un tema que lo debe haber analizado seguramente el Tribunal Constitucional y ha tomado esta decisión. Finalmente, con resistencia, usted me confirma que la lideresa de su partido, Keiko Fujimori, no va a asistir el próximo miércoles a estudiarlos con el gobierno. Mira, es que acá hay toda una filosofía atrás de todo esto. Keiko Fujimori quiere el diálogo con el gobierno, pero al máximo nivel. Al máximo nivel porque desde ese nivel, que es el presidente de la República, se delegan responsabilidades hacia abajo una vez llegado a los consensos. Entonces, esto es un tema totalmente democrático, totalmente lógico, que no ha sido atendido. ¿Bajo ese criterio, el presidente de García, no podría acudir tampoco? No, bueno, es decisión de él. Él sabrá por qué lo hace, pero la filosofía atrás de la decisión que está tomando Keiko Fujimori en este diálogo y CISA. Y eso es lo que hay que entender. Muchas gracias, congresista. Muy bien, Carlos, entonces, estas son las incidencias que vienen ocurriendo aquí en el Congreso. Más adelante volvemos, obviamente, también con Jimmy Chinchay desde la Comisión de Fiscalización. Adelante. Muy bien, muchísimas gracias, Peter, por esta información. Entonces, en el Congreso tenemos a dos de nuestros reporteros, Jimmy Chinchay en la Comisión de Fiscalización, viendo el caso de Alejandro Toledo, y también está nuestro compañero Peter Román en los pasos perdidos, sacando reacciones respecto a todos los demás temas políticos que suceden durante el día. Bueno.